En 2014, cuando se autoproclamó el Estado Islámico, este controlaba una tercera parte del territorio de Irak. Pero desde entonces, los guerrilleros kurdos y militares de Irak, Rusia y Estados Unidos han logrado sacarlo de sus ciudades principales. Esta fue la situación en 2015, esta al final de 2016 y esta hace un mes. Pero hoy, el primer ministro iraquí anunció que ya no hay reductos en su territorio y lo único que queda a los fundamentalistas en su antigua zona son centros menos poblados en la vecina Siria. El primer ministro iraquí, Aydar al-Abadi, anunció hoy que el ejército de Irak tomó el control de toda la frontera con Siria, el último punto que tenía bajo su mando el Estado Islámico y que su territorio está libre de este grupo terrorista. Desde el 2014, el grupo yihadista instaló y proclamó en Irak un califato e impuso su dominio sobre más de 10 millones de personas. Se apoderó de casi un tercio del territorio iraquí. Las tropas iraquíes apoyadas por Rusia, Estados Unidos y los kurdos cercaron al Estado Islámico cuando en julio de este año les quitó a Mosul, la segunda ciudad de Irak, y desde Siria también atacaban sus posiciones en el país vecino. Cuatro años les tomó librar a su territorio de los yihadistas. Ahora el paso es redoblar el patrullaje y la seguridad en la frontera y en las más de seis zonas que estaban bajo el mando del Estado Islámico. Para ello, las fuerzas de Irak firmarán varios convenios que permitan blindar las ciudades de una posible reorganización del grupo terrorista.